¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego, y estaba poniendo bien el micro, no sé si escuchara algo extraño o no, pero bueno. Estamos aquí en el juego Jurassic World, estamos con un nuevo híbrido acuático, ya lo estáis viendo, fusiona el Ineria F, la verdad, y al Helicoprion para crear al nuevo híbrido acuático, el Inecoprion, ¿en realidad? A ver, digo F, pero sí que voy a poder traer al Ineria al nivel 40, ¿vale? Porque sí que lo tenía desbloqueado, la verdad es que tengo muchísimos dinosaurios desbloqueados, obviamente, ¿no? Porque llevo jugando mucho tiempo, y sí que es verdad que entre los acuáticos no tengo tantos, porque no me he preocupado tantísimo por ir desbloqueándolos, pero al parecer pues ha dado la casualidad de que el Ineria sí que lo tenía desbloqueado. Bueno, dejadme que mire un poquitín esto, ¿vale? En un momento, ¿vale? No tenemos nada interesante, comida no voy a quitarme, porque probablemente necesite subir bastante al híbrido, así que vamos a ello. Tenemos aquí tres, o sea, dos Inerias, ¿vale? Vamos a hacer la, ¿cómo se dice? La incubación rápida, y ahora los ponemos, muy bien, y luego tenemos también cuatro, me parece que incubaciones instantáneas, ¿vale? Con esto ya podríamos, en principio, tener a Lineria al nivel 40, así que vamos a ello. Eclosión instantánea, ahí está. Como os digo, ¿vale? Pues hay algún acuático que me falta, pero bueno, pues es lo que hay. Como os digo, tampoco me he preocupado muchísimo por los acuáticos, más que nada porque tampoco eran los que más me gustaban. Vale, ahí está, vamos a... ¡Miercoles! Yo estoy tonto, tío. En fin. Vale, me faltan dos más, ahí están. Este, eclosión instantánea, perfecto. Y una más de eclosión instantánea. Venga. A ver si no se nos crasea el juego, porque ya sabéis que en cuanto empiezas a poner de estos bichos a toda leche, por alguna razón se crasea. Se supone que lo habían... Se supone que lo habían solucionado, pero bueno. Esto creo que voy a intentar, de todas maneras, hacer los primeros. Me da un asco cuando nos ponen, de repente, el código 19. A ver. Vale, voy a intentar dejar las tres pulsiones instantáneas que ya tenemos, ¿vale? Para las siguientes. Esto me va a costar bastantes billetitos, ¿eh? Me va a costar bastantes billetitos, pero bueno. Bueno, por lo menos hoy vamos a traer al híbrido salmón al canal. Así que, por favor, quiero que dejéis un buen like al vídeo ahora mismo, por favor. Y bueno, si has llegado aquí de manera random y no estás suscrito, pues te pido, por favor, que te suscribas ahora mismo, porque... Bueno, pues aquí tenemos un canal que subimos prácticamente juegos de dinosaurios, pues, todos los días. De hecho, dentro de nada, vamos a empezar con una serie nueva también, de la que tengo muchas ganas de empezar a participar, la verdad. Va a ser con mucha, mucha, mucha gente. Así que va a estar bastante bien, yo creo. Tengo muchas ganas, la verdad. O sea, ya llevábamos tiempo planificándolo, ¿vale? Pero bueno, lo dejé un poco de lado porque salió Lost Island, ya sabéis. Ahora ya que más o menos estoy... No sé cómo decirlo. Estoy ya subiendo vídeos de Lost Island, pues ahora sí que me interesa empezar a subir vídeos de la otra serie. Tengo ganas. No es que me interese, es que tengo ganas de empezar a subir vídeos de la otra serie. Tengo muchísimas ganas. Vale, pues ya está. Y Neria... Madre mía, tío. Hay algunas veces que les cuesta un montón, ¿eh? Ahí. Vale, entonces necesitaría... Eh... Son tres, así que estas fusiones, ¿vale? Ahora cuando están al 20 las tengo que hacer todas también acelerando. Ojo. No, no, estas ya las puedo hacer instantáneas. Perfecto. Fusión instantánea, perfecto. Pues se le va a quedar la cabeza amarilla, tío. Ha pasado de la cabeza roja a la cabeza amarilla. Cosas más random no he visto en mi vida. A ver, lo bueno de esto es que ahora vamos a poder también recoger todas las recompensas. Ya lo vais a ver. Eh... Todas las recompensas que tienen subirle niveles a los Nerias. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir subiendo. Ahí está. 100 billetitos, ojo, ¿eh? Vale. Y lo bueno es que este tampoco va a consumir tanta comida. Vamos a evolucionarlo. Subimos al nivel 40 nuestro Ineria y ya tenemos disponible el Inecoprion, como lo habíais visto en el vídeo anterior. La verdad es que es mala suerte porque en realidad si os fijáis en la cabeza, o sea, tenía como muy diferente lo que era la cabeza del Ineria del Inecoprion, ¿no? Que habíamos visto en los propios vídeos, pero bueno, es lo que hay. O sea, en la imagen que nos había puesto. Que por cierto, el Inecoprion parece un salmón tiburón, literalmente. Me da muchísima hambre verlo. Ya lo vais a ver, pero es que, como os digo, me da muchísima hambre verlo. Vale. Fusionamos. Es que parece un salmón, tío, literal. O sea, sí que es verdad que el labio que tiene así como para abajo, ¿verdad? No es mítico de un salmón. O sea, eso está heredado obviamente del Inecoprion. Pero sí que es verdad. A mí me parece un salmón a todos los efectos. O sea, ya lo vais a ver. Lo que es la forma del cuerpo, que tiene una forma de cuerpo ahí muy entorpedo. Ya lo vais a estar viendo, es increíble. Y ahí está nuestro primer híbrido. El Inecoprion. Nuestro primer híbrido, me refiero, de un tiburón de estos extraños. ¿Veis? Es que parece un salmón, tío. Toca para abrir. Bueno, vamos a pillar a este. Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta 36.000. Vamos a ver las estadísticas al nivel 40. Ostras, 5.000 de ataque. O sea, 5.000 de vida, 2.360 de ataque. Es muy buen bicho, ¿eh? Por lo menos no es como el Diprotodón, que nos lo han puesto con 400 de ataque. Bueno, no sé si era 400 de ataque o de vida, de hecho, pero bueno. El Inecoprion es un pez muy grande con un rasgo facial único, obviamente. La espiral de dientes del Helicoprion está también presente en el Inecoprion, con una versión modificada y gigantesca. El resultado de esta mezcla es un tiburón con dientes de sierra que puede, más o menos, caminar por tierra firme. ¿Eh? De esto están hechas las pesadillas. Pues sí, tío. Es verdad, el Ineria, yo creo que he visto en algún documental de estos de los viejos viejos, como que tenía la suficiente fuerza en las aletas como para impulsarse un poco fuera de la tierra y de esta manera perseguir a las presas. O sea, no perseguirlas, pero sí intentar conseguirlas cuando ya se le habían escapado, ¿no? Las aletas del Inecoprion pueden ser utilizadas como piernas primigenias, lo cual permite moverse de forma limitada por tierra firme. What the fuck? Por eso tiene esos muslitos, tiene unos muslitos. Mirad, mirad, mirad los muslitos que tiene. A mí me da hambre porque es que yo lo miro, aparte de que parece un salmón, como os digo. Es que parece un salmón, tío. O sea, parece un salmón en todos los sentidos. Pero es que mirad, ¿eh? Tiene carne ahí en las aletas esas. No sé, yo estoy viendo a este híbrido y me entra hambre. Es el tiburón salmón. Pero bueno, mola un montón porque es el tiburón híbrido, ojo. ¿Dónde pone aquí? Es que me ha encantado, tío. Es una mezcla con... Es un tiburón con dientes de sierra. O sea, el tiburón híbrido con dientes de sierra, ¿no? O sea, ¿cómo puede quedar épico este título de otra manera? Yo creo que es la manera de que quede épico. Vale, yo creo que la manera de alimentarse es exactamente igual que el Ineria, ¿verdad? Sí. Ahí está. Pobre pececito, me da un poco de pena. Oye, mola bastante, ¿eh? Qué pena que no se pueda parar la imagen en el momento justo. O sea, yo luego en el vídeo sí que voy a... Bueno, y vosotros también podéis. Pero es que me encantaría... Ahí justo cuando se va a comer al pez, ¿no? Ver cómo tiene la boca abierta y demás. Y ver cómo aparece de repente por un lado y pues prácticamente se come al pez. Oye, mola un montón. Yo supongo que los dientes esos de sierra que tiene harían más difícil a los peces todavía escaparse de su mordisco, ¿no? Bueno, los peces y a cualquier presa porque en realidad si dicen que puede salir un poco a tierra e impulsarse por ella para perseguir a una presa quiere decir que probablemente también podía atacar a bichos que iban a beber al agua o algo por el estilo, ¿no? O sea, estaría muy bien saber si este híbrido o por lo menos este pez podía vivir en agua dulce o en agua salada. Que eso estaría bastante bien saberlo. Pero bueno. Vamos a ir a recoger unas cuantas cosas. Entonces, como os digo, no voy a recoger esto de aquí, ¿vale? Porque por alguna razón cuando recojo los tres a la vez se crasea el juego. Así que solo voy a recoger lo que necesito recoger, que es eso. Vamos a sacar algo de pasta de aquí. A ver si podemos. Después del sangrado que me he hecho. Ahí está, perfecto. Y digo sangrado porque es que me he quedado sin un montón de billetes, ¿eh? Consiguiendo... ¡Oh my god! Oferta de billetes. A ver, no me dan muchos billetes, pero bueno, oye. ¿Sabéis? Menos da una piedra, tú. De estas veces... O sea, de estas pocas veces pasan, ¿eh? Bueno, y que me estén dando billetes en todas las opciones también muy poquitas veces pasa. Así que perfecto. Mira, recuperamos un poco los puntos VIPs. Así que perfecto. Oye, qué bien, tío. Me han dado bastante billetitos. Estoy contento, estoy contento. Como de momento tampoco vamos a traer dentro de poco ningún tipo de híbrido ni nada por el estilo. Voy a poder... No sé, voy a poder ahorrar bastante, pero bueno. Vamos a ir ahora con las combinaciones, ¿vale? Que me habéis dejado por Discord. Ya sabéis que suelo pedir combinaciones por Discord en el chat de Jurassic World Juego. Estos dos días las he pedido un poquitín pronto aquí para... Para... Para donde vivo yo. Y un poco tarde para donde viven otras personas. Así que había poca gente. Así que no os preocupéis porque ya de ahora en adelante intentaré pedirlas un poco antes, ¿vale? Un día antes de que haga el vídeo. Y así de esta manera, pues puede participar más gente que no haya participado. Porque la combinación de hoy va a empezar con Alangasaurus, que ya es un crack del canal, ¿verdad? De hecho, me ha hecho un vídeo bastante gracioso que lo voy a estar subiendo en short en breve. Y me pide el Leptostega al Geolasmosaurus y al nuevo híbrido. Así que vamos a ello. ¡Ey! Este no. Es esto de aquí. Acuáticos con mods. Vamos a ello entonces. El Geolasmosaurus, si no me equivoco, era de superficies. A ver. Bueno, igual voy a poner a todos y ya está, ¿no? Y así es más sencillo. Vale, Geolasmosaurus, Geolasmosaurus. Aquí. Pues no, no era de superficies, tú. Vale, Geolasmosaurus. Claro, es entre el Geosaurus, ¿no? Y el Asmosaurus, pero bueno. Perdón, el Leptostega, que me había pedido antes. Que no tengo ni idea de dónde estará el Leptostega, la verdad. No sé si tengo, de hecho, al Leptostega, ahora que lo estoy viendo por aquí, ¿eh? Cronosaurus, Ainosaurus, Plesiosucus. Pues creo que no. Supongo que será una tortuga ahora mismo. Así que creo que voy a poner alguno de los de Arrecife, ¿vale? Entonces, vamos. Ah, sí, lo tengo aquí. Soy tonto, tío. Madre mía. Estoy tontísimo hoy. Es que es muy pronto a la mañana, chicos. Y luego me voy a hacer un viaje bastante largo ahora. Porque estoy intentando buscar Geolasmosaurus y el Inecoprion. Estamos intentando ir a mirar a ver si me compro una furgoneta para hacer viajes y demás. Que eso tiene que estar bastante chulo. Y estoy un poco... Estoy un poco tonto, como os digo. Vale, voy a poner... Alfa... No, no, voy a ponerle fortaleza. Y al Inecoprion le voy a poner anulación al último. Y a ver si con esto hacemos algo guay. Vale, perfecto. La verdad es que hacía bastante tiempo que no echaba una partida en... En lo que eran los acuáticos, ¿eh? Está bastante guay. Darme dos segunditos. Ahí está. Que tenía un moco y no quería que se escuchara como me sonaba la nariz. Hay que ser educado ante todo. Oye, no me fastidies, tío. ¿En serio voy a tener justo la mala suerte de que se va a quedar a 24 de vida si le ataco? No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Bueno, le vamos a atacar, ¿vale? Porque como muchas veces os explico, si lo dejas a menos de la mitad de la vida, muchas veces es worth empezar sobre todo si él luego no te mata. O sea, empezar atacando sobre todo si él luego no te puede matar, como os digo. Seguramente me cambie al... No, no, pues pensaba que me iba a poner el Dacoderma, la verdad. Sinceramente. Pensaba que me iba a poner el Dacoderma, pero bueno. Vale, entonces, creo que me ha atacado. Voy a atacar yo también. Bueno, me ha atacado con uno, así que voy a atacar con dos. Ahí está, perfecto. Menos mal, porque ya me estaba imaginando... ¡Oh, el Kaiuequea! Yo este no lo tengo, por ejemplo. Creo que sí que salió en algún momento, pero no lo llegué a desbloquear. Y como los... Estos bichos tampoco salen tanto, tanto, tanto. Al final, pues no, no he podido pillarlo. Ojo, este si le ataco yo con todo, lo mato, ¿eh? No, podía haberle atacado con dos, en realidad, pero bueno. A ver, digo con dos porque él ya tenía tres, si no me equivoco. Ah, no, tenía dos, tenía dos y por eso lo atacó con tres, por si acaso se había defendido. Pero bueno, sale el Dacoderma, que ahora mismo nos da un poquitín igual, porque nos va a matar seguramente al Leptostega, pero yo lo que voy a aprovechar es luego con el Geolasmosaurus a guardar todo, ¿vale? ¿Para qué? Para que si el Dacoderma nos vuelve también a atacar con todo, vamos a tener la ventaja de poder usar ocho ataques contra él, luego con nuestro... Eh, Eli... Helicop... No, Eh, Inecoprion, madre mía, ¿eh? El nombre es... A ver, no es complicado. No es complicado porque no es complicado el nombre, ¿no? Porque es Ineria y Helicoprion, pues Inecoprion tiene sentido, pero... Pero bueno, no sé. El Salmón Tiburón, es que no sé cómo llamarlo. Es que si le llamo el Tiburón Dinosaurio, sé que hay mucha gente que me va a decir, Eh, no son dinosaurios, ¿viste? Ya, ya lo sé, ya lo sé, tío. Pero yo aquí no soy paleontólogo, ¿sabes? Tranquilo. Pues vamos a atacar con todo y vamos a ver lo que hace. Supongo que hará el ataque especial de los tiburones, ¿o qué? Sí, creo que sí que está... Sí, 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 sí. Y... ¡Oh, my God! ¡Qué miedo da, eh! Así de frente. Es como mirar al abismo. Y hace... ¡Ah, pues lo ha hecho súper lento, ¿no? Mirad, mirad cómo hace con... ¿Habéis visto cómo hace con las aletas? Bueno, bueno, la animación más larga del mundo tiene el bicho este. ¿Habéis visto cómo va haciendo las aletas? O sea, sí que parecen brazos, tío. A ver, es que están musculosas esas aletas, ¿eh? ¿Para qué...? ¿Para qué vamos a mentir? Sí que son musculosas. Bueno, pues ahora vamos a ir con la combinación de Chimsito, Miguel, que me pide al Megalodon, al Mosasaurus y al nuevo híbrido. Vamos a ello. Eh... Megalodon, el Mosasaurus... El Mosasaurus de los originales, ojo. Ostras, pues a ver dónde están, ¿eh? Porque yo no sé si tengo ahora mismo en buen nivel a estos. Creo que no los tengo al nivel 40. Megalodon... Venga, vamos a ponerlos, sí, porque los tengo bastante bien. Megalodon, Mosasaurus, los originales. Y vamos a hacer una recuperación instantánea para pillar al Inecoprion. Vale, necesitamos... Creo que voy a poner al azar y vamos a ver si tenemos suerte, ¿vale? Y luego vamos a poner dos mods que tenga bastantes de ellos, que prácticamente no tengo ninguno que tenga bastantes. Del alfa este, ¿no? Pues nada, dos alfas y ya está. Y vamos a ver a ello. Digo al azar, ¿por qué? Porque así lo que vamos a conseguir con esto es... Algunas veces consigues ventaja y otras veces no, ¿vale? Pero bueno, mirad, por ejemplo, le vamos a quitar a Lineria ese la piel dura que tiene. Probablemente. Al azar creo que es simplemente que se mezclan todos los mods, ¿no? Si no me equivoco. ¡Hala! Pero la lesión ya me la he comido. ¡Qué mala suerte, de verdad! Además luego vamos a tener otro de arrecifes. ¡Oh! Que al azar solo soy yo. ¡Hala, qué bien! O sea, no era clon, era espejo. ¡Qué bien! Bueno, a ver, por lo menos vamos a tener luego... Eh... ¿Cómo se dice? También la piel dura con el último, ¿no? Con el Inecoprion, así que ni tan mal. ¡Qué bonito! Parece un dragoncito marino, ¿eh? ¡Qué bonito que es! Bueno, pues a estos lo único que podemos hacer con ellos ahora mismo es intentar guardar todo lo que podamos. Creo que vamos a tener desventajas, si no me equivoco. Luego con el de superficies. Pero bueno, tampoco es que pueda hacer mucho más, ¿no? O sea, esto es así. ¡Qué bonito es el... El Aufingosaurus ese! Mirando, tío. Parece un dragón ancestral. ¡Qué bonito, tío! Es muy, muy bonito, la verdad. Vale, pues dos ataques para matar al dragón ancestral. ¡Qué bonito el Aufingosaurus ese, o Aufiosaurus. Vale, ahora sí que vamos a tener más problemas. Eh... Si tenemos suerte nos ataca con todo, ¿vale? Y... Nosotros sobrevivimos. Ahí está, vale. En principio deberíamos sobrevivir. Necesitamos cuatro ataques para sobre... Ya me imagino a Langasaurus haciendo un vídeo de esto. Pues bueno, chicos y chicas, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que está bastante guapo el Inecoprion, sinceramente. Así que... Lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.